amigos como están bienvenidos a este anecdotario hoy vamos a combinar dos anécdotas porque creo que se juntan tienen un par de cositas en común pero ustedes han preguntado qué pasó detrás de cámaras que pasó en ese proceso tanto con brandon moreno como con santa fe clan qué es lo que está sucediendo y que me llena de emoción y está bien chido y es para que te motives tú no importa qué edad tengas y ya también si ya estás medio ruquito no importa recuerda a qué edad hizo su primer película eugenio derbez recuerda a qué edad creó su primer este sketch exitoso y espíritu o sea estoy hablando del chavo y el chapulín a esas edades o sea o sea no importa usted señor señora por más ruquito ruquita que te sientas todavía queda mucho por delante pero este anecdotario va más dirigido a los chamaquillos a los escuincles pompis mojadas que me estén viendo porque si santa fe clan y brandon moreno eran unos escuincles nalgasmeadas si hace mucho pero hoy son grandes estrellas dos de los mejores en su rubro en su disciplina porque eso es son dos de los mejores que existen actualmente les está hablando de dos güeyes que están entrando a los 20 es apenas y se han convertido en parte de la élite de sus disciplinas de parte de la élite de sus especialidades que no conozca de música santa fe clan es uno de los güeyes que más le están rompiendo en la música llamémosle rap aunque ha hecho guiños de muchas otras cosas y ha colaborado con un chingo de banda muy cabrona con cuates que tienen mucho tiempo siendo los mejores con gente internacional con gente de otros géneros hoy por hoy este güey ángel quesada así se llama su nombre de pila pues apenas está comenzando su carrera apenas está comenzando porque si esperemos que tenga una carrera muy cabrona entonces comparado con todo lo que le resta de historia pues si va comenzando entonces si va comenzando y es quién es hoy imagínate quién va a ser en 10 años mientras que brandon moreno es un deportista es un cuate que se ha caracterizado y que se ha especializado en las artes marciales mixtas y así de sencillo de repente hubo hay un par de polémicas diciéndome quién es ese güey güey bueno que ese hater no lo conozca no quiere decir que sea un chingón y tampoco quiere decir que ese hater a mejor jamás va a lograr lo que brandon moreno a su edad está logrando ser el primer campeón mexicano de la ufc la ufc las artes marciales mixtas es un deporte relativamente nuevo que ha sido regulado relativamente hace poco sin embargo nunca había existido un mexicano que fuera campeón güey obviamente la disciplina había sido dominada por muchos gringos y de repente el deporte se empezó a popularizar en otras partes con varios europeos con obviamente brasileños etcétera etcétera tenemos el ejemplo de caín velázquez que es una pistola también es una chingonería de cabrón en su peso pero tiene un origen méxico americano un saludo a toda esa banda que son de poca madre que se sienten pues lo mismo mexicanos que gringos porque lo son y tienen esa identidad mezclada tienen esa cultura mezclada inclusive el idioma muchos de ellos no hablan 100% español pero siempre están recordando sus raíces caín velázquez no nació en méxico el caso de brandon moreno si él nació en méxico entonces es considerado así como el primer mexicano de nacimiento que es campeón entonces aquí voy con esto que inicié diciendo en este anecdotario me llena de orgullo y de emoción poder compartir con estos güeyes que me han confesado de alguna u otra forma unos de forma más explícita y otros de forma ahí que puedes leer entre líneas pero pasó con ellos dos que si te das cuenta en perspectiva a ver güey yo tengo aquí o sea el personaje el escorpión dorado tiene casi 12 años de haber salido la primera vez y entonces tú ponte a pensar cuántos años tenían todos estos güeyes que ahora están brillando cuando comenzó el internet estamos hablando que los contenidos digitales también son bien jóvenes apenas tienen unos 12 13 máximo 14 años de existencia entonces las fanaticadas más añejas justamente empezaron a ver youtube y empezaron a ver estos contenidos digitales hace más de una década entonces imagínate estos güeyes en su infancia ni siquiera ya en su adolescencia güey en su infancia teniendo 10 11 12 ya si quieres a la adolescencia 15 años siendo seguidores de los canales deja tú míos o de mi carnal o de muchos otros que han estado rompiéndose la madre que han estado haciendo contenido durante tantos años pero que hoy esos que comenzaron como fans de tal o cual canal hoy en perspectiva ya crecieron y muchos se encuentran en edad laboral quitémosle el glamour para hablar en términos generales ya están en edad laboral y en edad de empezar a brillar y nos los topamos en todas partes te decían güey tú fuiste de mi infancia güey yo los veía cuando era chavito y hoy ya están de empresarios o ya tienen un trabajo fijo o ya empiezan a ser líderes de su especialidad hoy se empiezan a convertir en adultos con mayores responsabilidades con mayores alcances y empiezan a brillar con su propia luz güey eso está bien chingón motívense cabrones que les sirva esto en serio para que para que sepan dónde van a estar en 10 años güey imagínense las posibilidades son infinitas no importa qué edad tengas entonces volviendo a los dos ejemplos que les estoy hablando ángel quesada y brandon moreno eran fans de los contenidos digitales y hoy en día no solamente son fans son invitados estrella en los diferentes canales que existen cura estar aquí contigo yo soy súper fan tuyo y no te vas a volar tanto pero si soy muy fan tuyo no no te preocupes yo soy un dios todo el mundo me admira ya estoy acostumbrado lo mismo han salido con Bert con Roberto Martínez conmigo y seguramente seguirán saliendo y seguiremos viéndolos no solamente en estos contenidos digitales sino triunfando en su especialidad uno en el deporte y otro en el mundo de la música esa está de poca madre pero ya tenerlos juntos ya tenerlos frente a frente está bien chingón y de repente hubo ahí un par de comentarios les digo que tienen que tienen muchas cosas en común hubo un par de comentarios diciéndoles a ellos como tirándoles mierda a ellos diciéndoles que pues estaban ya haciendo muchas entrevistas y estaban en un pedo más glamuroso y tal vez distrayéndose de ser mejores uno de ser mejor músico otro de ser mejor deportista y también a los que los entrevistamos también diciéndonos ay que oportunista porque no los pelaste antes y porque a ver es que es muy lógico imagínate que yo traigo ahorita un wey de 14 años que este yo me imagino que va a ser chingón a ustedes les vale madre ni ustedes ni yo ni esa persona sabe lo que va a pasar en el futuro entonces me siento hasta tonto estar explicando esta parte pero es lógico wey para que un wey sea líder en su empresa pues tiene que hacer carrera y tiene que ganárselo y después tendrá un puesto de liderazgo dentro de una estructura o si quiere hacer su propio negocio no van a hacer su negocio siendo el número uno del mundo tiene que competir y tiene que estabilizarse y tiene que subir poco a poco o poco a mucho lo que sea pero tiene que empezar por algún lugar y cuando esté en esa posición pues ya se le va a considerar el mejor así es como se ganan las cosas de repente han sido criticadas algunas generaciones que todo quieren express que todo quieren ya que se desesperan y se sienten o sea el otro día estaba con Alex Fernández platicando en el caso de un mensaje que me llegaba de un chavito de 16 años que decía que se sentía estancado en su vida no estoy estudiando porque mi padre ya no quiere que estudie y últimamente me he sentido estancado todos los días y necesito hablar con Luisito comunica para que me ayude quiero ser como su protegido como te sientes a los 16 años estancado en tu vida no puedes sentirte a los 16 años estancado ni a los 20 ni a los 22 ni a los 25 ni a los 30 tal vez a los 30 si pero y ni así porque se lo estoy diciendo o sea hay gente que brillaron cuando tenían 40 años güey o más hay gente que brilló a nivel cabrón cuando tenían 50 años o más cabrón todavía quedan muchas cosas por delante y no dejes caerte no dejes caer la guardia no dejes de ser disciplinado también lo he dicho en cualquier cantidad de conferencias y en cualquier cantidad de entrevistas gente creativa hay un chingo tengo esa mala noticia hay un chingo no el problema en el mundo hablando específicamente de lo que me consta en México no es la creatividad sino la disciplina gente creativa hay un chingo gente disciplinada y que esté dispuesta a sacrificar y hacer una carrera y a chingarle durante años esos son bien pocos ahí es donde se empieza a separar la basura y es donde unos se quedan en el camino y otros terminan brillando así que volviendo al punto pues obviamente si hoy ven a Ángel Quesada y a Brandon Moreno en todas partes es porque hoy hoy se han ganado ese título se han ganado ese estatus y eso es lo de menos dependerá de ellos seguir teniendo ese estatus seguir teniendo ese reconocimiento y seguir creciendo en su propia carrera porque esperemos que no pero puede pasar a lo mejor este fue el punto máximo de su vida y ya de aquí para el real no vuelven a conseguir nada obviamente no creo que vaya a pasar eso con ellos por la personalidad que tiene y como se han ganado las cosas pero si les ha pasado a otras personas y el hecho de que los hayan entrevistado el hecho de que inclusive a Brandon Moreno lo haya invitado el presidente de la república mexicana para darle un reconocimiento como un representante digno de nuestro país eso no quiere decir que la próxima vez que Brandon se tenga que romper la madre él le enseñe una entrevista con algún youtuber o enseñe su foto con el presidente y su rival se va a hacer chiquito y le va a dar miedo que le enseñe eso pues no güey a la hora de subirse de nueva cuenta a defender su título se tiene que romper la madre y se tiene que haber entrenado durante mucho tiempo para seguir siendo ese atleta y para seguir conservando ese estatus del mejor del mundo entonces pues bueno güey hay que ganarse las cosas hay que, o sea, el aplauso no se pide se gana y todos estos güeyes Ángel, Brandon y muchos más cuando llegan a ese momento de ganárselo no antes entonces, a ver, público nadie que vaya empezando se merece que le aplaudan sin antes haber llegado a un estatus chingón cuando llegan a ese estatus chingón ni ellos ni tú van a tener que pedir un aplauso toda la gente se va a parar y se los va a dar y sí, este año fueron invitados porque llegaron a ese momento y tal vez me los topé antes bueno, el caso de Ángel Quesada fue muy claro también algunos lo recuerdan y me lo empezaron a mencionar desde hace un chingo y desde entonces yo le estoy echando un ojo y desde entonces me da gusto que no haya sido solamente como una llamarada de petate como dicen los chavos, ¿no? este, que no nada más haya sido como un one hit wonder o algo que se puso de moda en unos meses porque también pasa a muchos de esos sino que es alguien que se ha conservado y que ha ido creciendo ustedes vieron que fue a pedirme una foto en los Elliot y ahí estaba y yo en Scorpion como juego y molesto a todo mundo pues a él le di la foto y lo empecé a molestar y se cagó de risa porque entiende obviamente el personaje unos cuantos años después y lo recordamos y nos cagamos de risa y está poca madre Brandon Moreno también platicó eso que llegó siendo no reconocido siendo digamos que una persona con anonimato llega y me pide una foto y como siempre el Scorpion y a ustedes les consta, güey siempre el Scorpion da foto jodiendo, echando desmadre si molesto a quien tú sabes que he molestado pues obviamente la gente hasta lo pide, ¿no? este clásico mensaje que recibo en redes sociales o en la calle por favor Scorpion mío, dame la madre yo te conocía antes, güey ah, chingado, güey sí, sí, te conocía ¿de dónde? ¿de qué puto? ¿cuándo te empadrí? no, güey, estaba fue en 2017, si no me equivoco fuimos a un yo fui de invitado a unos premios o algo así y tú andabas ahí, te tenían en chinga y le dije, hey, Scorpion, una foto ¿cuántos seguidores tienes? me dijo, ay, puto, así y ya ya ni siquiera contestaste no, pues tantos y yo, ay, no, bueno, bye yo soy un pincho humilde, güey que hasta la gente insignificante como tú les doy foto ¿sí o no te la di? mira, güey mil respetos porque te te dieran en chinga y aún así te paraste a tomártela ¿qué hubo le pendejos? entonces ahí estuvieron presentes y ahora recordar eso en perspectiva primero me da mucho gusto y de alguna forma pues no sé si llamarlo como orgullo pero pues es como un rollo como de empatía, ¿no? decir, güey, qué chingón que te está yendo chido, güey entonces está bien padre ver esa evolución de todos estos güeyes que han crecido y han seguido y han subido y lo siguen haciendo eso está poca madre y en perspectiva si tú que me estás viendo sientes que eres bien chingón si tú que me estás viendo sientes que ya estás del otro lado y ya le hiciste y te crees muy exitoso o te crees muy famoso o te crees con una gran carrera todas esas personas random que estás conociendo todas esas personas que te estás topando y lo he visto con muchos amigos en este mundo de la comunicación en este mundo de la televisión esos que se sentían bien chingones o yo los veo y los recuerdo súper soberbios pero ahora haciéndole la barba a los nuevos creadores y diciéndoles ay, ¿me puedes entrevistar? ¿me puedes invitar a tu programa? ¿me puedes...? entonces dices a ver que le sirva que nos sirva de elección para todos es una rueda de la fortuna a veces estás arriba a veces estás abajo y si hoy como se los digo ya te sientes bien chingón y tratas culero a alguien el karma se va a encargar de escupirte en la cara unos años más adelante cuando a lo mejor ni te vas a enterar ni te vas a enterar que ya conocías a esa persona pero vas a necesitar de esa persona o va a estar en alguna posición en la que tú ni por aquí pensaste que él podría estar y ahora las cosas cambian así que humildad siempre muchachos trabajo siempre disciplina siempre échenle huevos y me va a encantar verlos algún día en alguna parte no sé si es de forma random si los voy a poder nada más abrazar saludar o darles una foto o tal vez los tengo de invitados o tal vez los tengo de compañeros o tal vez nos vemos en una convención o tal vez me toca nada más aplaudirles desde el anonimato no importa motívate chingale échale muchas ganas este es el anecdotario que quería compartir con todos ustedes y el reconocimiento y el aplauso para Brandon para Ángel y para todos los que se acumulen en el camino la gente los quiere un chingo y los quiere un chingo no de gratis sino por esa humildad que cada palabra güey eso eso no se oculta cuando traes un personaje y quieres hacerte el bueno cuando traes un personaje y quieres ser family friendly y quieres ser buen pedo pero la gente se da cuenta cabrón la gente no es pendeja y que Brandon y Ángel si algo tienen en común es que son bien transparentes y por eso la pinche gente los quiere un chingo no te distraigas no te distraigas no te distraigas y luego la del beso ¿qué? ¿cuál beso? esta penteja y les aplaude y dicen güey que humildad que poca madre es este güey que buen pedo es porque así son cabrón y los que les pasa al revés pues que les digo ustedes tienen razón así son yo soy Alex Montiel por favor suscríbete y síganme en todas las redes sociales y si quieres escuchar otro anecdotario por favor se vale sugerir abajo en la cajita de comentarios apúntele pero apúntele bien mientras tanto vámonos que aquí espanta yo soy Alex Montiel pasenle chido nos vemos en el cine bye